Hoy jugamos a SuperSlide de la marca Geiker. Al final del vídeo te cuento una noticia que te va a sorprender, pero antes vamos a ver cómo se juega. SuperSlide es una consola de mano con más de 500 retos tipo puzle de piezas deslizables. Está compuesto por una consola que funciona con dos pilas, 12 piezas cuadradas pequeñas, 5 piezas rectangulares y una pieza cuadrada grande que será la que tendremos que llevar hasta la parte indicada de color blanco en la consola. Estas piezas están imantadas con lo que aunque vuelques la consola no se caerán. Para jugar pulsa durante 3 segundos el botón de encendido. En la pantalla de la izquierda te muestra el número del nivel que vas a realizar y la disposición previa en la que has de colocar las fichas en la zona de juego. Se mantendrá parpadeando mientras colocas todas las fichas. Las casillas amarillas hacen referencia a las piezas cuadradas pequeñas, las casillas azules a las piezas rectangulares en posición vertical, las casillas verdes a las piezas rectangulares en posición horizontal y las casillas rojas a la ficha cuadrada de gran tamaño. Una vez colocadas pulsa el botón de encendido de nuevo y la pantalla dejará de parpadear. Ya está todo listo. Deberás ir deslizando las fichas por el área de juego hasta conseguir llevar la ficha cuadrada grande a la zona marcada en blanco. Una vez lo consigas la consola emitirá un sonido de completado y pasará al siguiente nivel. Si deseas avanzar o retroceder por los diferentes niveles solo tienes que pulsar los botones de izquierda y derecha. Para ver la solución a un reto pulsa durante 3 segundos el botón de L y ve avanzando para ir descubriendo los movimientos que resuelven el reto. Y si quieres desafiarte a ti mismo puedes jugar en el modo contrarreloj. Coloca todas las piezas como indica el reto y pulsa durante 3 segundos el botón C. Tras finalizar la cuenta atrás resuelve el reto lo más rápido posible. En función del tiempo que hayas tardado la consola te dará una puntuación indicada por unas letras, siendo la letra E la peor ya que indica que has perdido. Y aquí viene la noticia estrella y es que Geiker me ha concedido un descuento del 15% para todos mis seguidores. Solo tienes que ir a la página oficial de Geiker, seleccionar el dispositivo que más te guste y escribir oreiketa en el espacio del código de promociones para disfrutar de tu descuento. ¿Y tú? ¿Eres capaz de resolver los retos de este super slide?